En el hemiciclo del Teatro Municipal, el Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquigue, Cormudesi, realizó una feria de salud enmarcada en el Día Mundial de la Alimentación. En la actividad participaron los cuatro centros de salud familiar, cuyos están abordaron distintas temáticas. Trajimos distintas casas de consultorio, trabajó distintas temáticas. Se trabajó el etiquetado nutricional, alimentación saludable, vitaminas, minerales, el consumo de agua. En algunos trabajaron las nuevas preparaciones, preparaciones bajas en sodio, el consumo de fruta. En la oportunidad y como ya es costumbre en las actividades realizadas por la salud primaria, se estuvieron realizando los exámenes preventivos, los cuales permiten poder detectar enfermedades como hipertensión, diabetes, entre otros. Estamos realizando exámenes preventivos de salud para el adulto, que están dirigidos para personas que no saben que están enfermas. Ya, porque de aquí en Chile acostumbramos a ir al doctor cuando ya presentamos alguna patología, entonces no nos hacemos los exámenes preventivos de salud. Según señaló la profesional del CEFAN Videla, el tipo de alimentación que tenemos es muy importante, ya que es un factor preponderante a la hora de padecer otras patologías como la diabetes. Es súper importante porque si te das cuenta la alimentación, o sea, todos los días uno come, todos los días uno se alimenta. Y si te das cuenta las grandes enfermedades, como la diabetes tiene que ver con la alimentación, la hipertensión tiene que ver con la alimentación, la obesidad en sí, un síndrome metabólico también, o sea, la base de nuestras enfermedades es la alimentación. Por eso es tan importante que la gente se eduque y entienda con respecto a la alimentación que tiene que llevar. Esta misma opinión es la que tiene el alcalde de nuestra ciudad, Jorge Soria Quiroga. Es por esto que ha instruido para que los diversos operativos que se lleven a cabo de distinta índole siempre esté presente personal de la salud realizando exámenes preventivos. En el mismo sentido, en los diversos centros de salud familiar se llevan a cabo programas y talleres destinados a mejorar los hábitos alimenticios de los usuarios y a tener una vida más sana, tema que es primordial para la máxima autoría comunal. El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.